¿Y tú qué tal? No te lo vas a creer. Íbamos por el bosque y de repente nos encontramos un cervatello que estaba atrapado. Muy mono, como un bambi. Y había dos cazadores detrás apuntándole con su escopeta. Eran 40 o 50 personas, más o menos. El tío iba con unicornio.